¡Qué obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partiduca precisamente estrenando lo que es la skin del personaje de Dima que pues bueno, ya sabemos que fue en el evento, que fue totalmente gratuito, nada más era cuestión de desbloquear básicamente todo para que pudieras desbloquear también la skin de Dima, que también no es como que la skin espectacular, pero bueno, digo, es gratis que podríamos esperar, pero bueno, en fin chicos, la cuestión es de que pues bueno, de alguna manera ya la logramos desbloquear obviamente bueno, ya lo había logrado desbloquear desde hace varios días, pero pues bueno, no había podido subir un video estrenando precisamente lo que es la skin y el día de ayer en uno de los directitos, pues precisamente jugando ya sea bien lo que es en este modo, que la verdad me está gustando muchísimo, que es el Team Deathmatch la verdad, de alguna manera me está gustando bastante, madre mía con mi ojo wey, que de repente veo todo borroso wey, what the fuck y la verdad es de que este modo de juego me está gustando bastante, así es de que, pues bueno señores los dejo con esta partidita que precisamente estrenamos lo que es la skin de Dima y la verdad es de que la partida quedó súper chulísima y pues bueno, como les estaba comentando, realmente la skin pues no es la gran cosa ya que el evento pues también fue totalmente gratis, pero pues bueno, digo si van a hacer las skins así cada vez que quieran regalar algo, pues mejor pónganlo de paga no hay pedo, ¿no? pero que la skin por lo menos valga la pena o bueno, por lo menos esa es mi opinión, porque va a haber muchos que están de acuerdo y otros que están en desacuerdo, pero al final es una skin señores y es gratis, así es de que, pues bueno, mejor los dejo con la partiduca que espero que les guste, espero que la disfruten y pues bueno, espero me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, yo soy el Chavit, me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito ya saben, mi canal de Twitch, link aquí abajo en la descripción aunque no jugamos todos los días Rock Company pero pues bueno, de vez en cuando podemos ahí variarle y también últimamente juego o trato de jugar con todos mis seguidores de ahí de Twitch así es de que, pues bueno chicos, nos vemos besitos en su analguita derecha y nos vemos hasta la próxima Let's go team vale, pues venga, vamos a ver que tal nos va lo que es en la partidilla porque ya la primera partida, como siempre, no sé por qué siempre voy todo pinche laggeado ¿por qué? no lo sé pero todo, pero siempre en la primera pinche partida voy todo pinche laggeado vale 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 ¿por qué siempre iré laggeado las primeras partidas? de verdad, de verdad que yo no entiendo vean esto, vean esto, güey o sea, ¿por qué siempre voy laggeado las primeras partidas, güey? no le di, güey, no mames, güey pues me llamó mi hermana para que me reparara hoy por la noche si pasa lo peor, estoy ah, vale, ya está, mi querido David vale eh, demonios, güey ya no me pude ya no me pude desafanar de ahí de ese pedo, güey pinche suerte, me cago en todo, güey ok 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 ¡Suscríbete al canal! Y me atora otro wey nomás, me cago en todo, wey. Y me mata otro wey que no era el pinche talón, wey, no, amigos. El pinche talón nada más. El pinche talón nada más anda rematando gente, wey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!